Vamos a calcular el volumen de la pirámide de Keo A ver cuantos metros cúbicos caben Estos son metros cuadrados Bueno, esto no, esto es la relación El volumen De una figura Te voy a repasar los cuatro volúmenes Ahí está Era A ver si me acuerdo yo, que yo ya estoy mayor para esto Vamos a ver, el de la caja Era muy fácil Era A por B por C Pero sea cual sea, el polígono es regular Y me nota que un hexágono Si tiro para arriba Siempre el volumen El área de la base por la altura ¿Vale? Y si termina en pico Como en este caso La pirámide termina en piquito El volumen es Un tercio del área de la base por la altura El cilindro por ejemplo Es el área de la base por la altura El área de la base es un círculo Piedra cuadrada por la altura Y el cono que termina en piquito Es un tercio del área de la base por la altura O sea que todas las fórmulas están relacionadas Entonces íbamos por la pirámide El volumen sería un tercio Del área de la base Que la hemos sacado y la hemos borrado La de la base es 230 al cuadrado Por la altura Que es 146,6 En este caso si la altura No la altura del teócol este No, no La altura de la pirámide 2.575.046 ¿Cómo hacéis? Periodo Metros cúbicos de agua Se caben ahí Vamos Piscinas y piscinas y piscinas